La voz excepcional... ¡Cámbiame! ¡Cámbiame el melón! ¡Cámbiame! A mí ya me habéis hecho feliz. Ha sido un fin de semana muy duro. Bueno, la cosa es que hemos seguido aplicando la aplicación esta a diferentes famosos. Y entonces os van a aparecer el resultado. Tienes que adivinar quiénes son. Vais a ver a una chica y tenéis que adivinar quién es. Venga, empezamos, Luispi. Vamos. Vamos con el primero. Marron. Soy yo, dices. No te reconocías. Pero soy Paz Padilla. Es una maravilla, macho. Oye, yo no te hacía ascos, te tengo que decir. Vamos con el siguiente. Moraguillo, atento. No es tan fácil. La clave aquí yo creo que es la boca. Sí, la sonrisa y los ojos. Todos. Ah, yo creo que lo sé. Ah, que es una chica. No salía. Sí. Sí. Es una chica, dice. O sea, Moraguillo no ha entendido el juego todavía. No, digo, digo. Yo de pronto me he puesto a mirar al chico y digo, ¿quién es? Tú puedes pasar, ¿eh? Te puedes pasar esto. Claro. Venga, Pablo, te toca. Siguiente. Atención. Está bien, ¿eh? Paula Echevarrío. Correcto. Correcto. Bien. Muy bien, ¿eh? Oye, me sale guapo, ¿eh? Sí, sí. Un piarrón. Sí, un piarrón. Un piarrón, guaperas. Marron, te toca. La de Scooby-Doo. Es prácticamente Ibin, pero va a ser Luispi, ¿no? Sí. Es Luispi. No hay duda. No hay duda. Pero es que te han puesto el pelo un poco más largo y te han quitado un poco la sombra de barba y estás, ¿eh? Pero poco, ¿eh? La verdad es que no se lo han currado mucho. No se lo ha currado mucho la aplicación. Venga, vamos con otra ronda. Venga, otra ronda. A ver este. Es imposible adivinarlo. Enrique San Francisco. Enrique San Francisca. Perfecto. Conaguillo, te toca. Ahí va. ¡Ostras! Me he ponido difíciles. Ah, es que cuando es de chica a chico cuesta más. Pero no es difícil, es fácil. No es difícil, ¿eh? No, tú la has sacado ya. Sí. La carilla, sí, sí. Es actriz. Ah, espérate, espérate, me está llegando. Es actriz. Está llegando. Es actriz, sí, sí. Yo la he... ¡Es Marino Pecruz! Sí. ¡Muy bien! Tardado, ¿eh? Tardado, ¿eh? Sí, sí, es que es más difícil. Es más difícil. Cuesta más. Pablo, te toca. Vale. ¿Es el monaguillo? Vea qué maja, ¿eh? Soy como... Sí, es de herna. Es majísima. Es majísima. Soy majísima. Soy como Amaya Montero, la de la oreja. Me caes mejor de chica que de chico, monaguillo, la verdad. Vamos con la última. Así, redondita. Venga, marrón. A ver. Ahí va. Así, está Pilar. ¡Pilarlo! ¡Sí! Qué fuerte. Hola, hola, hola. Sería un modelo. Oye.